Son iguales ayer, nomás quieren dinero ayer Toma Ahora sí puedo ponerme en modo waifu para ti Pegarte Por supuesto que lo era No hay problema Era mi deseo golpearte, era mi rey deseo golpearte Te perdono si me dejas darte un besito de piquito en tu boquita Oye, ¿por qué me pegas? Eres mi novia rentada, ¿lo recuerdas? Que sí Ya se te acabó el tiempo Si quieres verme de nuevo, alquilame otra vez Igual que todas Puro dinero Ya no pienso volver a rentar novias falsas Para eso tengo a Manuela ¿Eh? ¡No, que faltaba! En esta época del año, a esta hora del día En esta parte de Japón Ubicada específicamente en los dos, en la misma escuela ¿Qué? ¿Qué pedo la conoces? Ah, este... ¡Una moneda! ¡Es mía, es mía! ¡Dame la perra! ¡Oye, tranquilo! ¡Yo la vi primero! ¡Yo la vi primero! Escúchame bien, morro Escúchate, morra No le vayas a contar a nadie que trabajo como novia falsa de alquilero ¡Te arranco las bolas! Primero las golpeas y ahora me las quieres quitar ¡Estás demente! Y que ni se te ocurra decir que me parezco a la chica de Henshin Emergence ¿Acaso me viste en el marrano para entender esa referencia suculenta? Bueno, ya me voy No quiero volverte a ver Sería muy feo que aparte del trabajo y la escuela También te viera en otro lugar ¿A otro lugar? ¡No me jodas! En esta época del año, a esta hora del día, en esta parte del mundo ¡What the fuck! Fusión a lo de crack Bueno, ya me voy Miren esas trenzas Parecen chorizos Y luego se queja de que le diga choricito ¡Chale, qué mala suerte! Solo a mí me pasan estas cosas ¡Qué salado! Hola, ¿está ocupado? ¡No! ¡Puedes pasar! ¿Eh? En esta época del año, a esta hora del año, a esta parte del mundo y ubicada específicamente en su baño ¿Sí? ¡Ay, perdón! No me había dado cuenta de que este baño era unisex ¡Hablando de eso! ¡Venga, che pa' acá! ¡No, no! ¡Quédame! ¡Pérate! ¡Son y sexo! ¡Estoy triste! ¿Cochamos? ¡Son 300 dólares! ¡Qué verga! ¡Y sexo!